Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto Y llévame contigo y no me sueltes de la mano Y que cuando sienta frío, darte tu cálido abrazo Y llévame contigo a donde quieras Y es que no hay mayor consuelo De una madre que te quiera y que algún día pudiera Me parecía no ir por tu escalera Y entender que contigo, madre querida, valió la pena Que no me canse nunca de mirarte Ni repetir con humilde emoción Te quiero con locura, preciosa madre Te quiero con locura, preciosa madre Tu madre deja cuna Ay, 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 mi corazón